Les propongo un viaje iniciático a otras culturas, a otra religión, como es el sufismo. ¿Les apetece? Pues paso a invitarles a nuestro siguiente invitado, Abdel Wadud. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, Abdel. Muy buenas noches. Tú eres discípulo de la orden sufí Nasbandi y responsable del Centro Sufí de Barcelona. Eres un maestro dentro de esa comunidad sufí. ¿El sufismo en sí es una religión, es una disciplina, es una forma de vida? ¿Qué es? Bueno, entre todo, la palabra maestro es una palabra muy grande. Permíteme que ya la utilice. Sí, bueno, de todas maneras aclaramos que, especialmente en el contexto del sufismo, la palabra maestro se utiliza solo para aquellas personas que han llegado a un nivel de realización espiritual en el cual no queda rasgo ninguno de egoísmo, su carácter. Y como no es el caso, digamos que no sería adecuado. Pero, de todas maneras, contestando tu pregunta, podemos decir que el sufismo es, dentro del Islam y de algún modo dentro de todas las religiones, la disciplina de purificarse a uno mismo, de limpiarse de todo egoísmo. Es el camino de la virtud, podríamos llamarlo también. ¿Con el sufismo podemos llegar a purificar el corazón? Con el sufismo, en un libro, en la estantería de casa, no. Pero, si seguimos las reglas del sufismo, sin duda, una persona ha de purificar su corazón. Vivemos en una sociedad muy complicada, ¿no? Hablamos de ese egoísmo que está ahí muy presente, de las vanidades, de la soberbia. O sea, en definitiva, de esos siete pecados capitales que observamos día tras día y a veces nos da como un choque, ¿no? Encontrarnos que, caramba, uno quiere ir de una manera y te encuentras que la vida te hace ir de otra, posiblemente por lo que ves, ¿no? Porque las detenciones que uno se lleva en ese transcurso, ¿no? Donde tenemos que compartir nuestra propia esencia. Para llegar a ser discípulo o practicante del sufismo, por ejemplo, para decir, necesito esa paz, esa quietud de espíritu, esa tranquilidad, el adiós a aquellas cosas que son banales, pero que están ahí causándome un daño mayor, ¿qué debo hacer? ¿Hay fases? ¿Hay un estudio? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Qué debo hacer? Bueno, en realidad, en todas las artes, y el sufismo en cierto modo es un arte, en todas las artes existe un proceso, ¿no? Y este proceso empieza por tomar consciencia de que uno necesita un maestro y que uno necesita aprender, que uno no lo sabe todo. Y digamos que es un camino de dos alas. Una ala es la ala de tomar consciencia, es una ala de meditar, es una ala de reflexionar mucho qué hace uno y por qué lo hace. Y el discípulo o el peregrino o la persona que camina en un camino espiritual, el que sea, el sufismo o el que sea, es una persona que tiene que tomar consciencia poco a poco. Y esa consciencia se toma dedicando horas a pensar, a reflexionar, a meditar. Pero al mismo tiempo, la otra ala de este vuelo hacia lo divino en uno mismo primero, luego hacia lo divino fuera de uno mismo, la otra ala es sin duda unas prácticas espirituales, unas prácticas en las que puedes añadir el ayuno, puedes añadir la oración, puedes añadir dar limosna, puedes añadir peregrinar. Unas prácticas son importantes y una reflexión es también muy importante. ¿Es cierto que hay como siete fases de preparación para el discípulo? En cierto modo, podemos decir que hay siete fases, como hay siete cielos y hay siete virtudes capitales, o hay siete grandes pecados capitales. En cierto modo, se podría decir que hay fases en este camino, y así es, pero también cuando uno simplifica las cosas, a veces pierde la realidad de las mismas. El camino espiritual es un camino que está lleno de instantes en los que pasan cosas, y uno sin darse cuenta va adquiriendo dominio de sí mismo. Pero con frecuencia es muy difícil distinguir esas fases cuando uno está caminando. Sin embargo, desde fuera sí es posible luego analizarlo. Abdel, como maestro de esta orden de Asmandí, permíteme, por favor, más que discípulo, porque hace muchos años que te dedicas, que das clases, que das conferencias, que tienes tus propios alumnos, yo entiendo que está esa parte de la humildad, de la sencillez muy presente en vuestra vida, en vuestro trabajo, en vuestra filosofía de vida, pero permíteme que yo así te considere, porque yo te veo así como un maestro. Vivimos, como te decía, en una sociedad cargada de egos, cargada de egos, y yo creo que más de uno que nos está viendo le gustaría aplacar ese ego que no nos ayuda absolutamente para nada. Quizás un poquito, pues parece, caramba, pues me creo algo, pues porque si no parece que el mundo se me va a tirar encima, pero un poquito, ¿no? Del uno al diez, el uno o el dos, bueno, al menos me considero una persona que sirve para algo, pero no un nueve ni un diez, ¿no? ¿Cómo despejar, cómo vaciar la mente? ¿Cómo entrar en esa paz, en esa quietud, en esa rectitud de espíritu que todos buscamos? Porque en esencia buscamos calma y paz de espíritu, felicidad, por ende, porque luego llega. Bueno, tú lo has dicho, en realidad la pregunta lleva a la respuesta. El primer paso de todo ser humano que busca sentido en su vida, y decididamente todo ser humano está aquí para encontrar sentido en su vida, es entender cuál es su función en esta existencia. Cuando uno encuentra su función... ¿Su sentido de la vida? El sentido, ¿no? Es decir, muchas personas encaran el camino espiritual como una lucha o una batalla para deshacerse de rasgos propios, de vicios, de egoísmo, y eso está bien así. Pero si no haces nada más, al final la vida es una lucha seca, muy árido, es caminar en un desierto. Y eso no ha sido así por destino divino. En realidad la vida es un lugar de gozo. El camino del peregrino espiritual es un tránsito de gozo, con pruebas, sin duda, pero es un tránsito en el que Dios invita a su amado a que vaya experimentando diferentes estados de cercanía. Los estados de cercanía se procuran sobre todo a través del servicio. Cuando una persona encuentra qué puede hacer en la vida para ser una misericordia para los demás, una bendición para los demás, este es el momento en que uno, sin darse cuenta, empieza a purificarse. Mientras uno no ha encontrado algo que hacer que sea una bendición para la humanidad, para el lugar en el que vive, aunque sea tu vecino, tu familia, tu lugar de trabajo, hasta el momento en que uno no encuentra qué puede hacer que trae beneficio a otras personas y lo único que hace es hacer cosas que traen beneficio para sí mismos, esta persona solo está en la puerta del camino espiritual. Puede estar en la puerta de un modo muy firme y con mucha decisión y determinación a avanzar, pero el primer paso en este camino y en todo camino espiritual es el camino del servicio. Servicio no quiere decir estar en un monasterio o dar de comer los domingos a gente necesitada. Servicio es cualquier cosa que tú puedas hacer y que sea una bendición para gente que tienes a tu alrededor. Y pueden ser cosas muy pequeñas o cosas no tan pequeñas, pero cualquier cosa que dé sentido a tu existir cada día. Andel, dentro de esa mística podemos encontrar música, podemos encontrar oraciones, situaciones que nos elevan a ese espíritu divino, porque todos tenemos una cierta chispa divina, también en el sufismo. En la música, así como en el baile del sufismo, ¿qué representa? Bueno, en realidad, Pedro, lo que hay que entender es que las artes son un regalo, todas ellas. La expresión artística que encontramos en cualquier cultura, en cualquier tradición a lo largo de toda la historia de la humanidad, es una muestra de un regalo divino. La música, la pintura, la arquitectura, todas ellas son maneras de que personas con diferente carácter, con distinta personalidad, pueden utilizar como vías de buscar intimidad. Hay gente que a través de la música, de interpretar música, puede entrar en un estado de intimidad. A veces es un estado que es muy difícil entrar en él a través de la oración. Hay personas que a través de la caligrafía, o de la poesía, o de cualquier otro arte, de la danza, por ejemplo. Los derviches son sufís, ¿no? Bueno, el origen de la danza derviche es con Rumi, el maestro Rumi, el gran poeta y místico del siglo XIII. Y la danza derviche no es solo una danza, en realidad. No es solo un arte a través del cual un actor entra en un estado de intimidad. Es, además de eso, un ritual. Y los rituales tienen como un grado por encima de las artes. El ritual, además de ser un medio por el cual el actor entra en un estado de intimidad, se produce a una especie de alquimia que ya no es de iniciativa del actor, sino es de iniciativa del amado. Dicen que la danza del derviche, cuando empieza a girar, está uniendo la tierra con el cielo, el cielo con la tierra, sirve como canal, ¿no? Para esa apertura a esa conciencia, ¿no? La música también entiendo yo que nos lleva ahí y las oraciones también. Yo te pediría, maestro Abdel Guadud, yo te pediría que nos ofrecieras un canto o una oración, o no sé, una oración la que tú entiendas, que podamos entender todos. No sé si el Padre nuestro se entiende también en el sufismo o hay otra oración que se refiere al Padre o a Dios o una canción que nos aventure esta noche a conocer un poquito más, si cerramos los ojos, dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, la verdad es que en el sufismo, que es la dimensión, como tú sabes, mística del Islam, tenemos una oración que decimos que es la madre de las oraciones, ¿no? Que decimos que es el corazón de todos los libros sagrados, que es la esencia de todos los mensajes proféticos, que podríamos decir que es el resumen también, ¿no? De todos los mensajeros, profetas, maestros, santos. Y es una oración de siete frases en la que se produce realmente una esquematización del viaje espiritual. Y el viaje espiritual es básicamente doy gracias por existir aquí y doy gracias por existir aquí y se las doy al Creador y me giro hacia ese estado de conciencia que es saber que soy creado y que existe una creación a la cual yo pertenezco y pido guía, pido guía, pido ser de los que reciben guía, que se les abre la intuición, que son capaces de utilizar la brújula del corazón que todos tenemos, pero que a veces, tú sabes, Pedro, que no utilizamos. Y, por favor, no me seas o no me hagas de aquellos a través de los cuales llega a pesar o tristeza a la tierra. Es una oración muy sencilla. Que nos va a expandir la conciencia. ¿La podemos escuchar? ¿Te podemos escuchar? ¿La puedes recitar? Claro que sí. O'odhu bilahina şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Es una humilde oración, pero a veces la mejor manera de acercarse a Dios es a través de cosas muy humildes. Las cosas sencillas y pequeñas son las que más nos acercan a Dios, querida Antel Guadot. Efectivamente, Pedro. Qué gusto tenerte en este programa. Felicidades. Encantado. Discípulo de la Ordenas Bandí, maestro y responsable del Centro Sofí de Barcelona. Me conmueve escucharte. De verdad que sí. Bueno, estoy contento de venir cada vez, Pedro, y si en algo podemos ayudar a las personas que nos están viendo, pues nuestro sentido está cumplido, el tuyo y el mío. Muchas gracias. A ti.